Este próximo 6 y 7 de septiembre, ArcelorMittal abrirá nuevamente sus puertas a la comunidad como parte del programa Mi Día en ArcelorMittal, un viaje en el mundo del acero. El día 6 de septiembre se tiene programada la visita a la mina de 7.20 a 13 horas, saliendo del Jardín de la Mira. El día 7 de septiembre está programada la visita a la planta de 7.20 a 13 horas, saliendo de la explanada municipal. Las personas interesadas se pueden inscribir marcando al teléfono 753-5331066 o enviando un correo electrónico a sonia.ramirez.arcelor.m Cabe resaltar que el cupo es limitado a 60 personas, edad mínima para participares de 8 años y es requisito indispensable vestir pantalón de mezclilla, playera o camisa de manga larga de algodón y zapatos cerrados.